este ciclo de talleres consta de cinco cinco encuentros bajo la modalidad virtual donde tenemos entre algunos que voy a mencionar lo que tiene que ver con la metodología cualitativa el proceso general de la investigación la escritura la redacción la comunicación si todos estos relacionados uno con otro es decir que pedimos que quienes lo realicen y bueno lo deben hacer en un 100% porque después esto culmina con un trabajo final no la idea es que justamente puedan llevarse quienes estén participando de este ciclo de talleres algo y ese algo traducido en la escritura para poder continuar justamente con esto que en algunos casos algunos comenzaron pero por algún motivo dejaron postergaron alguna licenciatura algún trabajo de campo final y también pensamos en esto de que es una oportunidad de poder escucharse porque no de ser un semillero de posibles temas de investigación no este poder construir estos temas en conjunto con el acompañamiento de las docentes que dicho sea de paso las docentes es un equipo que se conforma a partir de la convocatoria y que son parte de la unidad de investigación de diversidad sociocultural nosotros hicimos la convocatoria por mediante la página de la facultad de humanidades tuvimos una gran convocatoria que en dos días ya teníamos 341 inscriptos pre inscriptos y este bueno gente del interior de jujuy de cochinoca de sus que es de muchas localidades pero también nos llevamos la sorpresa de que hay inscriptos de salta de catamarca de la rioja de buenos aires de córdoba que están muy interesados en esta propuesta aclarar también que este ciclo de talleres está declarado de interés educativo por el instituto superior de arte así que estamos con el acompañamiento también de estudiantes que están a punto de egresar de las carreras que componen este instituto que son de danza de música de artes visuales que están interesados también en poder formarse en lo que es la investigación